¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol del Barcelona en el último suspiro del partido, en una jugada que no se acababa nunca y que acabó con ese balón dentro de la portería, minuto 93 de partido. Increíble el gol de Alexis, vamos a ver qué es lo que ha pasado en los banquillos. Manifestaciones está en Vía diciendo que alguien ha insultado por el color de su piel desde el banquillo del FC Barcelona al jugador negro del Sevilla. Ha habido un intercambio de insultos entre ellos, ha estado Pinto metido en el fregado, también estaba lleno a Tando Santos por ahí. Al final entre todos se acerca ahora César Muñiz Fernández para hablar con el Tata Martín y para hablar también con Pinto. Vamos a ver qué le dice. Bueno, vamos a ver si podemos hacer la jugada del gol también, que es la que decide el partido. Ahí está como arranca Messi, 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 Messi. Alberto Moreno tiene miedo a hacerle penalti y bueno, no le hace penalti. Y Messi es imparable. Messi mete con la derecha el pase al medio. Beto la pone.